¡Año mío! Y con el alma desnuda yo mi corazón roto he venido hacia ti Con mis noches de fríos muchos sueños perdidos he podido vivir Para decirte que nunca renunciaba a quererte a pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que se agarró por los celos y hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido aunque me muera de amor Ay no te dejes morir, quiero vivir junto a ti Ay no me pares igual, como te hice yo a ti Recuerda que de esta vida hay que saber perdonar Lo que es tarde vida mía, para volver a empezar Para volver a empezar, para volver a empezar Si, suena Martínez ¡Vámonos! ¡Año mío! Y con el alma desnuda yo mi corazón roto he venido hacia ti Con mil noches de fríos muchos sueños perdidos he podido vivir Para decirte que nunca renunciaba a quererte a pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que se agarró por los celos y hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido aunque me muera de amor Ay no me dejes morir, quiero vivir junto a ti Ay no me trates igual